En este vídeo vamos a hacer un rig un poco más complicado para un personaje que tiene una malla continua. Tendremos como mejoras respecto a la anterior varios segmentos en la columna, un hueso para el cuello y uno para la pelvis, y complicaremos un poco el rig de los pies para permitir tanto la cinemática inversa como rotarlo por su punto medio cuando se va a levantar la pisada. Al ser una malla orgánica, el pesado será mucho más difícil, pero el resultado tendrá movimientos mucho más naturales. Este es el modelo. No tiene tampoco mucha calidad, la verdad. Consiste en una malla continua hecha con mirror, salvo por las bolas de los ojos que son esferas independientes. El fichero es chica0.blend. El objeto tiene sus escalados a 1 y sus rotaciones a 0. Si no, habría que aplicarlos a la malla. También está situado en el origen. La malla cumple que tiene su origen en x igual a 0, los brazos del personaje están completamente horizontales en la vista front y las piernas y pies completamente verticales. Con la malla seleccionada voy a la pestaña de objeto de la ventana de propiedades y en display activo wire. Esto me añade a la representación que tengo el modelo de alambre. De esta forma veré por dónde van los vértices de la geometría. Me servirá de ayuda a la hora de situar las articulaciones. Recordamos que en una malla continua las articulaciones tienen que estar en puntos donde haya una cierta densidad de vértices para que los cambios sean más continuos. Veremos que esta malla está limitada en ese sentido. Tiene muy poquitos dos vértices y seguramente habría que añadirle más. Pero bueno, al final del todo contaré cómo hacerlo o cómo corregir un rig que no funciona. Porque a la primera no funciona ninguno, lo que es el tema del pesado. Situamos el cursor en el origen para crear el esqueleto. Mayúsculas más S, cursor to center. Mayúsculas más A, armature, single bone, hueso único. En la pestaña objeto le cambiamos el nombre por esqueleto 2. Entro en modo edición. Es muy importante mover el primer hueso en modo edición para que el origen del esqueleto no se mueva y siga en el mismo sitio, en el origen y en el mismo sitio donde está el origen de la malla. En la pestaña de los datos del esqueleto, en el panel display, activo x-ray rayos x para ver a través de la malla. Me pongo en la vista lateral sin perspectiva. Selecciono el hueso y lo muevo solo en vertical. Es muy importante que los huesos centrales permanezcan en x igual a cero. Construiremos todos los huesos en el mismo plano. Vista front para empezar y luego vista top para los brazos y vista right para piernas. Todos con proyección ortogonal. Esto ayuda a que el roll, ángulo de rotación de cada hueso sobre sí mismo, sea más fácil de controlar. Eso después nos va a ayudar al hacer las poses simétricas. Intentaremos que todos los huesos tengan roll a cero y si no lo tienen se lo ponemos. Ya veremos que con esto funcionan muy bien las poses simétricas y el ser una pose en T ayuda a crearlo de esta manera. Vamos a hacer que su cabeza, la cabeza del hueso por donde rota, el extremo ancho esté donde el centro de gravedad del personaje. Aproximadamente donde iría la parte superior de la pelvis o el punto digamos donde se inserta la columna en la pelvis. La punta o extremo fino del hueso lo vamos a situar en la base del cuello, bien metido dentro del torso. Lo muevo solo en vertical. Voy a la vista lateral right para situar el hueso en el eje y. La punta en el centro del cuello, el otro extremo también en el centro de la sección del cuerpo donde pensamos que estaría el centro de gravedad del personaje. Lo divido en tres partes, w subdivide y luego con f6 saco las opciones y pongo dos cortes. Los tres huesos que he constituido en la columna harán un pequeño arco. El superior que representa el tórax será un poco más largo. Voy colocando sus extremos y poniendo nombres a los huesos, de arriba a abajo. Spine 2, el que está cerca del cuello, el del tórax. Spine 1 y el de más abajo lo llamo Spine 0. Compruebo que todos ellos tienen el ángulo de rol a cero y en caso contrario se lo pongo. En la pestaña de datos de la armadura vamos a activar en display que se vean los nombres de los huesos. Esto me va a servir por si me equivoco, me olvido de cambiar un nombre de hueso, que lo vea y también para asegurarme que todos los huesos que hagan en el lado izquierdo estén terminados en punto L mayúscula. Vuelvo a la vista front y selecciono el extremo superior de la columna. Hago una instrucción cancelada, o sea, E más botón derecho del ratón y muevo el eje Z para crear un hueso vertical para el cuello. Lo llevo aproximadamente hasta donde se insertaría la columna en el cráneo, entre donde estuvieran las orejas. Ahora voy a la vista right y lo termino de colocar aquí. Le pongo por nombre neck, de cuello en inglés, y compruebo que su rol es nulo. Vuelvo a la vista front y vuelvo a hacer otra extrusión vertical, E botón derecho y tirar de eje Z. A este hueso le pongo por nombre head, de cabeza, y como siempre miro que su rol sea cero. Lo dejo vertical en la vista lateral. También en la vista front vamos a crear el brazo izquierdo, a la derecha según miramos el personaje. Pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el sitio donde pensamos que está el punto de giro del brazo en el hombro, bien metido dentro del cuerpo. Es uno de los puntos más conflictivos de cara al pesado y a la deformación, con lo cual es conveniente que aquí haya suficientes bucles de vértices en caso de una malla continua. Pinchamos por ejemplo aquí. Creamos un hueso, mayúscula más A, que sale hacia arriba. Aprovechando que tengo el cursor aquí y que está seleccionado la punta del nuevo hueso, mayúsculas más S, Selection to Cursor, para colapsar el hueso en su sitio. Ahora tiro del eje X hasta situar la punta donde esté la muñeca del personaje. Los dos extremos del hueso deben quedar la misma Z. Ahora puedo mover el hueso en vertical para colocarlo si no queda bien, seleccionando primero su cuerpo. Voy a la vista superior también sin perspectiva y selecciono el cuerpo del hueso y lo desplazo también en Y para colocarlo donde piensa que va mejor. Selecciono el extremo para colocarlo en el punto de rotación de la muñeca más o menos exactamente. Ahora voy a dividir el hueso en dos con el cuerpo seleccionado, pulso W y elijo Subdivide. Selecciono la unión entre las dos partes y en la vista top la muevo hasta donde pienso que rota esta articulación, siempre un poco más cerca del codo donde la rotación es más dura. Suponemos que el codo está por aquí. En los sitios donde rotan las articulaciones, como hemos dicho, debe haber suficientes bucles de vértice. Igual se podría añadir aquí alguno más con control más R, corte en bucle. Llamo al hueso de la parte superior del brazo armup.l mayúscula y al hueso de la parte inferior del brazo armlow.l mayúscula. Compruebo que ambos tienen el rol a cero y si no, se lo pongo. En la vista front, como el personaje tiene una mano, selecciono el extremo del brazo, pulso E y botón derecho del ratón para colapsar y luego estruyo en X. Vuelvo a la vista top y compruebo que queda de acuerdo con la mano en esa vista. Le llamo hand.l mayúscula y compruebo también, como siempre, que su rol es cero. Sería interesante hacer más huesos para que se pudiera cerrar y animar también el pulgar, pero por ahora para simplificar lo dejo así. Bueno, eso es todo. Sigo en la siguiente parte.